Yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un, dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan Hoy sin miedo voy pa' allá, no a todo el mundo se le da Un, dos pa' uno voy pa' allá, cosas tan ricas no todos los días se dan May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga May, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba, tú y yo con tu amiga Hoy sin miedo voy pa' allá, baby, buscate a tu amiga, baby Dame la razón pa'l trisón, le voy a meter bien cabrón Como yo no hay quien te rompa, de cualquier forma acómodate cerca de tu amiga Loca y espiga sí, pero es grande liga, man El mundo se acaba muy pronto, antes que se acaba hay que mirar un par de Que bueno, estoy bien, ya estás caliente La noche larga y no fue nada Pero un cojo pa' que te borro Dice papi dame con todo el toque Y tráete a tu amiga pa' que te frente mi, Rosy Como es la action, red y en contacto Tiene un corte fino con corte bien fashion Andan crazy, buscando satisfacción Hoy a la toma en la cama Me gusta sexo a lo rudo Haciéndolo sin disimulo Me gusta sexo a lo rudo Sátiro, sátiro duro Hoy sin miedo voy pa' allá No a todo el mundo se le da Uno pa' uno voy pa' allá Cosas tan ricas no to' los días se dan Yo, tengo flow, reality for life baby Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Má, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu amiga Farsito, el anuncio a la lucha mami Sigue produciendo, muchos años de trayectoria Pero en grandes ligas Real G for life es lo que hay pa' que sepa Las nuevas criaturas Yo, postma Yo soy el boss Dímelo, salva Que se alineen y que se acuerden Quienes son los que lo hicieron Javi Muy importante Jansi Sammy Tú sabes Kevin Y I for life